El programa de la expiación Hubo mucha expectativa con el estreno, hubo mucho revuelo cuando se conoció el estreno Y contar un poco que esta investigación recopila también testimonios, recopila material de archivo Fue desarrollado a lo largo de dos años, siete países y alrededor de 40 entrevistados Dentro de los cuales se encuentran los mayores líderes y referentes políticos, culturales de la región Obviamente para reflexionar sobre un avance que lo notamos todos, por lo menos los que elegimos este modelo Sobre un avance del neoliberalismo sobre las democracias populares Me queda por qué preguntar, yo sé que vos te incorporaste, seguramente nos vas a contar un poco luego del material filmado Pero, ¿cuál fue el punto de partida? ¿Cuál fue la pregunta de investigación para contar esta historia? Para el documental específicamente? Claro Bueno, como vos decías, esto tiene unos tres años de trabajo Sí Encima de aquí para atrás Y yo me incorporé, digamos, en los últimos seis meses Que es cuando se decidió realmente con esto a armar un documental Venían recopilando, venían armando Buscando entre todo el material de esas 40, 50 entrevistas que habían hecho Como vos decís, a personalidades de la política latinoamericana Personalidades del progresismo sobre todo Desde expresidentes hasta altos funcionarios Sí Hasta analistas Sí, la lista es larguísima y es de todos los países de Latinoamérica Entonces con eso me dijeron, mira Omar, estamos tratando de armar un documental Había como un chorizo largo que es como normalmente empiezan los documentales, ¿no? Sí De cosas pegadas Y había que encontrar una historia La conclusión a la que llegamos, y creo que es lo que plasma el documental Es, bueno, es la historia de los primeros 20 años Entre 15 y 20 años De lo que fue el panorama político en Latinoamérica Donde hubo una gran oleada de progresismo De gobiernos progresistas Sí Que hicieron, buscaron parecerse lo más posible a sus pueblos Buscaron llevar adelante una política Que aplicara lo más fielmente la voluntad popular de las mayorías Sí Y esto en un momento fue reemplazado por una oleada neoliberal, digamos Por una especie de tsunami que vino desde lo opuesto Desde la imposición del antipopulismo ¿No? Que buscó modificar por completo esas políticas Nosotros lo estamos terminando de ver en la Argentina En Brasil lo vimos con mucha más virulencia Lo vemos en Ecuador que está en este momento en llamas de alguna manera Sí Y así en varios de los países Bueno, lo que cuenta el documental es esto De manera bastante simple, cronológica, histórica Pero con la mayor profundidad de análisis que se pueda encontrar Es narrar esto Entender qué pasó O por qué pasaron algunas de estas cosas Y bueno, yo digo que este documental está en vivo Que es cine en vivo Porque en realidad lo que estás viendo es lo que pasó Y lo que está pasando en este momento Y un poquito vislumbrar entre ver lo que va a venir O sea, es un poco televisión en vivo más que cine ¿No? ¿Ves qué bueno eso? Bueno, justamente en el inicio del documental, ¿no? Interpela con la frase de El pueblo que compra, manda Y el pueblo que vende, sirve, ¿no? Es como un resumen sería de todo lo que después vemos en el documental ¿Cómo fue la reconstrucción del relato, no? A partir de, bueno, encontrarse con todos los testimonios Con todo el material de archivo ¿Cómo fue reconstruir todo? Un poco el trabajo que siempre te da un documental Viste, vos pensás más o menos una idea Vas a hacer, vas a grabar En este caso ya se habían grabado y yo no las conocía Pero es lo mismo, digamos A partir de ver todo eso Lo que te permite todo documental es Y cualquier historia también de ficción Pero documental específicamente Te lleva a una tarea de reflexionar Entonces, esto que te estoy contando De, bueno, hagamos la historia de lo que pasó en los 20 años de progresismo De las primeras dos décadas del siglo XXI En Latinoamérica En realidad, al ver todo el material Y al visualizarlo, al leer las entrevistas A entender esos conceptos Es ahí que apareció esa historia Lo que tiene el documental es decir también Que cuando uno se plantea algo Una especie de tesis, una hipótesis Y cuando va a tratar de comprobarlo Aparece la verdadera hipótesis Aparece la verdadera tesis, ¿no? Acá apareció eso Apareció un progresismo andante Que de pronto se vio Empujado por otra oleada De una política completamente adversa Claro, bueno, es interesante justamente Que este documental nos muestra Testimonios políticos De dirigentes de toda Latinoamérica Y a la vez propone un debate De la historia de cada país En conjunto con los demás Y un debate con la actualidad Hace todo un recorrido Durante los primeros años del siglo XXI Y un debate interesante Que no solo se queda En lo que uno como dirigente Haría Sino lo que realmente Sueña, siente, necesita Para todo un país En esta visión De todo lo recopilado En las entrevistas y todo ¿Se encontraron por ahí? ¿O particularmente Vos como guionista Te encontraste con algo Que por ahí no esperabas Que apareciera? Por ejemplo Sí Bueno, esto es algo confuso Porque ahora todo se me vuelve natural Pero no era nada natural Muchísimas de las cosas Que vi como te digo Te mete a una reflexión Aunque, bueno Yo con tanto señal de hacerlo Estoy acostumbrado A que suceda eso A que aparezcan Ideas que son revelaciones Aparece eso La sensación Que huele a frase Por Dios Un buen producto Siempre En este caso audiovisual Pero cualquier obra Te tiene que llevar En algún punto A alguna revelación Entonces Esto Esto es lo que había pasado Esto es lo que pasó Esto es lo que está pasando En este caso Lo fuerte que tienes Esto es lo que está pasando ¿Y ahora dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Porque Es esa situación Ahí Vos mencionaste una frase Que es de José Martí De ese discurso primero Que tiene La película del prólogo Hay algunas frases sueltas Que quedaron Que muchísimas Este No son de mi autoría Como escritor Sino de Nicolás Trota Nicolás Hizo de todo esto De todas esas entrevistas Un gran informe Que terminó siendo un libro Y de ese libro Yo saqué Les puedo confesar La mayor parte del texto Que está Como Como voz Y que es Nico El que la dice Con su voz Pero lo único Les diría Tal vez no lo único Pero la mayor parte De mi trabajo No fue más Que simplemente Ordenar todo eso Que estaba Y ordenar todo eso Que Nico Y que Esteban Habían organizado Y que de hecho Todo esto que Nico Había reflexionado Solo reordenárselo Para que lo pudiera decir Ahí En una hora y media Sin duda Sin duda El documental Es impactante Porque recorre Diferentes escenarios Diferentes casos Como por ejemplo Diferentes casos En los cuales La democracia popular Digámoslo de esta manera Se vio amenazada Se vio Bueno Vulnerada Por ejemplo La Bolivia de Evo El Paraguay de Lugo El Ecuador de Correa Tengo acá varios ejemplos Y bueno El más emblemático De todos Es el caso de Brasil Con una presidenta También Con un golpe Institucional Que es Bueno El ejemplo Más rotundo Y hay un momento En el cual En el cual Se empieza a contar Esta unión latinoamericana Este sueño De la patria grande Y esto Un poco me emociona Decirlo Pero Este sueño que había En este Cono sur Y que de repente Aparece Perón ahí Miedo filtrado Perón que para nosotros Es una figura fundamental En la historia Diciendo Únanse Y paso seguido Encontramos Diferentes ejemplos En los cuales La una sur Y en el cual Estos países Realmente tenían Esa correspondencia De frente A un poder neoliberal Que quería ocupar Una democracia popular Decir bueno Nosotros no vamos A ser cómplices De esto O nosotros no vamos A reconocer De ese gobierno De ese gobierno Que venga Fueron como que Contribuyeron A la resistencia Entre ellos Fue como una trinchera En la cual Estaban todos Unidos Yo creo que Una de las cosas Maravillosas Que tiene este documental Es que vos Estás recibiendo La información Y el análisis De primera mano De la gente Que no solo Lo protagonizó Todos esos Pequeños movimientos O grandes movimientos De masas Y esas políticas No solo las llevaron a cabo Sino que Ellos las vivieron En el cuerpo Entonces la reflexión Es algo natural Cuando algo le sucede Al que tenés al lado Vos tenés que mirar A ver que es lo que le pasó Cuando algo te sucede A vos Vos lo sentís Es de primera mano Entonces a mi me vienen Frases Recuerdo frases Cuando uno piensa Y bueno Y lo de la UNASUR Y la cosa Y Correa lo dice En unas frases Y dice miren La integración Es una cuestión De supervivencia No es algo Que se nos ocurre Y punto ¿No? O Evo Morales Que te dice Mirá Después de tantas vueltas Y demás Sabemos que No hay golpes En Estados Unidos Porque no hay embajador De Estados Unidos En Estados Unidos Son cosas de una claridad Que fuerte esa frase ¿No? Cuando él dice Que lo directamente Echó a la embajada ¿No? Un acto que para algunos Fue catalogado Como autoritario Y para otros Fue un acto totalmente Como dice Evo En un momento De liberación De soberanía pura Fue un acto Claro Y además que Digo Y Bueno Evo contaba Que estaban metidos En el FMI Metidos en la Casa de Gobierno La CIDE Todo Metido dentro de Fue como refundar Bolivia Me acuerdo Que es tan simple Como si uno se preguntara hoy ¿Qué hacen las oficinas Del FMI En Casa de Gobierno O en el Banco Central? En la Argentina Digo Es más que un símbolo Es simplemente La verificación De una política De una situación Digo Cuando vos tenés Este El tipo que te prestó plata A vos te prestan plata mañana Sí Si el tipo que te presta plata Para cobrarte Va y se instala En una de las habitaciones De tu casa Hay una relación ahí Que excede El hecho de que Vos le tenés que pagar Y demás Se transforma Ya no hay una dependencia Quiero ver Qué hacés con mi plata ¿No? Claro Es una especie de invasión A la privacidad directamente Digo Ya no es simplemente Me prestó plata Y se la tengo que devolver Hay otra clase de relación ¿No? Increíble Antes de ir al corte Me gustaría preguntarte Sobre Justamente Hablando del mismo tema La escena esa En la que Rafael Correa Se resiste Dice Quiere matar al presidente Mátenlo Y se abre un poco el pecho Le saca la corbata En un acto Que la verdad Que nos da un poco De escalofrío Yo lo había visto Pero metido dentro De este documental De esta trama Cobra otra dimensión ¿No? No sé qué te pasó Cuando volviste a ver esa escena Es eso Sí Es como un Salvador Allende Es conmovedor Por supuesto Sí, sí Bueno Pero es eso ¿Viste? Es por un lado Está la historia Y por el otro La trama Y la trama Conmueve A veces Aunque lo que realmente Te conmueves Es la historia Claramente ¿No? O sea ¿Qué es lo que pasó? Y la otra es ¿Cómo pasó? ¿Cómo es que sucedió? Entonces Ese tipo de escenas Te conmueven muchísimo más Te hacen entender Comprender Con claridad Digamos ¿Quiénes son estos tipos? ¿No? Estos hombres ¿De dónde vinieron? Cada Eso Es una pregunta Que el documental te deja ¿No? Bueno Esto que yo decía El documental está en vivo Bueno La parte de Ecuador Ya olvidemos Más vieja no puede haber quedado Y al mismo tiempo Cuando uno ve a ese Correa Y ve lo que está pasando Con Lenín Moreno En este momento Y lo que nos decía Correa Sobre Lenín Moreno ¿Hace cuánto? ¿Un año? Es increíble Es como una especie De continuidad Impresionante Si hagamos ya La segunda parte Empecemos a hacer Creo que Creo que tendría que hacer Una por año Hasta que Todo vuelva a la normalidad Si te parece Omar Vamos a escuchar un tema Y regresamos A conversar Con Omar Quiroga Guionista de Latinoamérica Territorio en Disputa Esta película Que es de Nicolás Trota Y Esteban Esteban Cuevas Así que les mandamos un saludo Que esperamos que vengan En algún momento también Ya regresamos Bueno, continuamos hablando Con Omar Quiroga Guionista de la película Latinoamérica Territorio en Disputa Esta película Que estábamos Conversando Y la verdad Que es muy interesante Creo que es El documental del año Y uno de los mejores Que he visto En toda mi vida Es impresionante No, la verdad Digámoslo Es una obra de arte No, es verdad Es una obra de arte Cómo han compilado todo Cómo han reflexionado Acerca de lo que ocurre A nivel regional Y mi pregunta Por ese lado también Tengo unos tips Acá para leer Que son Empleo Redistribución del ingreso Planes de vivienda Desendeudamiento Derechos sociales Nacionalización de energías Como el petróleo y el gas Bueno Algunas cosas Que se van Desprendiendo De aquellos Líderes políticos Que estuvieron en la región Y bueno Fueron las políticas Que implementaron Como en conjunto No fue como Una misma idea Una misma creencia Sobre un mismo modelo Un mismo modelo De cómo se deberían Hacer las cosas Cómo creían Que tendría que ser El camino Y había un tema Que es el tema De que el neoliberalismo Encontró un sitio nuevo Que esto es una cuestión Que toca el documental Me pareció muy interesante Que es que utiliza Obviamente Los medios de comunicación Como esa otra herramienta De poder ¿Por qué crees Que son tan efectivos Los medios de comunicación? Logrando que la gente Bueno Repita muchas veces Y ciertos Estereotipos Que los medios Infiltran Para que la gente Lo repita Y que bueno Que piense O diga Bueno Tal es corrupto Tal Que tiene que ir preso O que haya Precios políticos Y que nadie Lo vea como algo raro ¿Qué crees Que hace Que sea tan efectivo? Mira Creo que son Varios factores Pero Yo Sinceramente No creo Que los medios De comunicación Masivos Hablen mejor En general Hablan más alto Hablan más fuerte Tienen mucho más alcance Tienen un aparato De llegada Mucho más fuerte Y eficaz Y tienen Una cosa Que es importante Me parece La mirada Siempre dirigida Exclusivamente Hacia el público ¿Sí? Los medios De comunicación Como están tomados En el documental Son Los medios Masivos Corporativos Las empresas Periodísticas ¿No? Las que Podríamos decir De algún modo Que Hacen periodismo De mercado Hacen un periodismo Muy orientado A los negocios Aunque hablen De cosas sociales Aunque hablen De política En realidad Están hablando De los negocios Que implica la política Del mercado Claro Están hablando De movimientos De cuentas bancarias Todo el tiempo Y los periodistas Que ejercen Ese periodismo Están Fuertemente Atados A esos intereses ¿No? No solo que están Atados al interés De la empresa periodística La empresa periodística En la que trabajan Está atada Al interés económico De grupos De poder Y de grupos Que se mueven A través de negocios Muchísimas veces La mayoría de las veces Multinacionales Sí Con lo cual El análisis Sobre la realidad Social La realidad política La realidad económica Está completamente Teñida de esos intereses ¿Qué es lo contrario a eso? Bueno Si vos tenés Un gobierno De corte popular Que quiere Ejercer una política De corte popular Naturalmente va a chocar Va a chocar El discurso Del gobierno Con el gobierno Del medio periodístico Con lo cual El conflicto Ese se va a dar La pregunta es ¿Quién De esos dos Además se ocupa De hablarle Al público En general? Al público Cuando digo público Es la ciudadanía Claro No solo Al televidente Vamos al caso Siempre Se menciona Y es natural Que todavía Estemos debatiendo Y pensando Y ahora Que va a haber Un cambio De gobierno Hubo una Hubo una gran disputa Entre El gobierno anterior El gobierno De Cristina Fernández Con Empresas periodísticas La más emblemática Clarín ¿No? Se habla siempre De la famosa Pelea con Clarín Entre el gobierno Y Clarín ¿Cuál era la posición De la mayoría Del público En esa pelea? Y el de Mucho del lado De Clarín Por ejemplo Claro Básicamente de espectadores Bueno ¿Quién se ocupaba Mucho de los espectadores? De entre esas dos Fuerzas A ver ¿Quién se ocupaba Específicamente De los espectadores? Y O sea Clarín Y el medio Sí, sí Entonces Digo ¿Y quién gana Esa batalla? ¿Quién va a ganar Esa disputa? El que se ocupa Del espectador El que se ocupa Del público El que se ocupa De hablarle Sobre todo Al público Digo Si yo tengo Una discusión Con vos Fue la famosa La famosa 125 Que Vamos Acá somos tres En la mesa Sí Yo tengo una discusión Con ella Y vos sos el que mirás Si yo me ocupo Además de discutir Con ella De hablarte a vos Hay una complicidad Entre nosotros Si yo me ocupo Solo de discutir Con ella Y ella te habla a vos La complicidad Es entre ustedes Naturalmente De algún modo Eso Naturalmente En esta mesa Quedaría dos contra uno Y sobre todo Si cuando la disputa Entre nosotros dos Es por tu atención Yo tengo que dedicarle Más atención a vos Que a disputar con ella Esperemos que Esta vez Este Ese tipo de conflicto No se dé de esa manera Claro Se va a dar naturalmente Porque los discursos Son opuestos Porque los intereses Son opuestos Y muchas veces Va a haber conflicto De intereses Bueno Pero este conflicto No tiene por qué terminar De la misma manera Que terminó La vez anterior Bueno Yendo al documental El documental Retrata eso Está claro Que estos medios Periodísticos Que están retratados En el documental No están solos Son parte de una Corporación Que implica A otros dirigentes Políticos Que también Forman parte De esa oposición A los gobiernos Populares A intereses Económicos Financieros Políticos Estranjeros Que también Se oponen A esos intereses Que representan Estos gobiernos Populares Y al poder judicial Porque esta cosa Del lawfare O la guerra judicial Es una realidad Bueno Cuando se te arma Una corporación Enfrente Que está hecha De comunicadores De los empresarios Que los emplean Del poder judicial Y todos Conforman un frente Estás luchando Contra un poder Importantísimo Que interesante Tu mirada Omar Impresionante Muy valioso Tu análisis Muy valioso De verdad Bueno De hecho Justamente El documental Como bien Hablábamos Anteriormente Los testimonios Que explican Tanto las entrevistas Que explican El modelo De cada país En profundidad Como también Uno se interpela Con los discursos Me parece interesante Porque Es esclarecedor En muchos aspectos Porque Muchas veces Uno se queda Se queda Por ahí Sin Sin información Buena Y tener Esa información De primera mano De escuchar No escuchar Un discurso De campaña Sino escuchar Realmente La mirada El pensamiento Es esclarecedor En ese sentido Claro El documental Tiene muy poco comentario De parte De sus protagonistas De los testimoniantes Te están contando Te están contando Lo que vivieron Te están contando Los hechos Que vivieron Por supuesto Desde su punto de vista Pero no los comentan Sino que Es una crónica De lo que han vivido A lo que nosotros Le pegamos a eso Fue una crónica Y una cronología De en qué orden Fueron sucediendo Todos esos hechos Y ahí empezaron A encontrar un sentido ¿No? Sí Bueno Justamente En el caso De Brasil Bueno Ahí está Aparece Lula Diciendo Fue bastante movilizador Porque Lula dice Que bueno Que a pesar de Todo lo que le está pasando A pesar de De su injusta Encarcelamiento Él decía que en realidad Él sigue soñando Con esto Por eso él resiste Por eso él aguanta Porque él sigue soñando Con ese proyecto Con esa patria grande Y en paralelo También tenemos A Cristina Que en el congreso El día de los desafueros Dice bueno Acá tengo Antes lo de Lula Decía soñamos Con construir Un bloque económico fuerte ¿No? Y Cristina por otro lado Tenemos que dice Es un modelo regional Estas cosas le pasan A los que con errores O con aciertos Es un discurso impresionante Creemos en algo Y defendemos ese algo ¿No? Y yo me ponía a pensar ¿No? En base a todo Lo que se ha construido Todos los derechos Adquiridos Los derechos ganados ¿Qué fue lo que falló? Para que En Haya Pasado como un efecto Dominó ¿No? Para que en todos Los países haya Una caída De este modelo populista De este camino Que para nosotros Para muchos De nosotros Era el correcto Y este descrédito ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado Con esa patria grande Que soñaban por ejemplo Cristina y Lula? Yo creo que A veces hay respuestas Que son más simples Que los grandes análisis En cualquier proceso De desarrollo De crecimiento Estamos hablando De evolución Y la evolución Tiene distintos estadios A veces es más tranquilo A veces es más violento A veces es más sanguíneo A veces más etéreo Y creo que esto también Esto se traduce En nuestra vida diaria En la política Quien por ejemplo Dentro del documental Tiene una visión Y expresa una visión Muy concreta En ese sentido Es Pepe Mujica Una de las cosas Que hace Pepe Mujica Y que el resto De los líderes O exmandatarios O analistas También lo expresan Pero él tal vez Es de los que Más profundiza en esto De que cuando hablamos De política Cuando hablamos De desarrollo Hablamos de economía La clave está En poder vivirla Y pensarla En una escala humana La escala humana Es lo más importante Que lo tenemos que decir Bueno ¿Cómo te afecta a vos En la vida diaria? ¿Cómo va a afectar A tus hijos En su vida? ¿Cómo afectó A tus abuelos? ¿A tus padres En su vida? En realidad Estamos siempre hablando De la importancia Que tienen Todas esas cosas Que pensamos Que conforman Una ideología Una idiosincrasia Que terminan siendo Proyectos Que termina siendo La obra de gobierno De tal o cual Administración Que termina siendo La gestión Cuando uno lo lleva A escala humana Ahí aparecen Revelaciones ¿No? Y creo que Eso es de lo más Importante Que tiene El documental Porque estos personajes Al estar además Fuera Del cargo Ya han ejercido Esos cargos Tienen la tranquilidad De dar un paso atrás Y ver Diríamos La película entera Ya no están viendo Ya no están viendo Solo una escena Sino que están viendo La película entera Y esto le permite Reflexionar Pero yo creo que Lo profundo Está en llevarlo A escala humana Cuando Vos decís Cuando habla Cristina Y cuando habla Lula Están hablando De las causas Que los mueven Están hablando De las cosas En lo que creen ¿No? Están hablando Más allá De esa realidad Que viven Están hablando De esa Sobre todo Están hablando De eso Y lo que los mueve ¿Dónde está? Nada Está en su pecho Está en su corazón Está No tienen que Declamar nada ¿No? Y están Uno podría decir Están al desnudo Están en carne viva Están lo más transparentes Que una persona puede estar Es verdad Bueno Lula dice Yo todavía tengo ese sueño Y Cristina Hace como A modo de una autocrítica ¿No? Me arrepiento De no haber sido Bueno dice No me arrepiento de nada Lo sumo Me arrepiento De no haber sido Lo suficientemente Inteligente y amplia Para convencer y persuadir ¿No? De lo que estábamos haciendo Bueno que debe mejorar La vida de montones De argentinos ¿No? Pero realmente Es lo que vos decís ¿No? Nos mueve Lo humano ¿No? Es muy interesante Yo utilizo la palabra Causa Porque la causa Es lo que tienen Los militantes Sí Lo único que tiene Los militantes Que es una causa Que lo mueve En todo lo demás Nada Es alguien que pone energía En alguna materia Que le interesa Como alguien que Estudia tal o cual cosa Alguien que se dedica A esto o aquello Alguien que se dedica A un deporte Pero bueno El militante Se dedica Al deporte De llevar adelante Una causa Y ser consecuente Con ella Este es el caso De la mayoría De los personajes Que están en el documental ¿No? Le dedican la vida A eso Así como El empresario Le dedica la vida A desarrollar Empresas En lo que fuere Y algunos Le dedican solo A hacer plata Y todo es respetable Claro En ciertas medidas En ciertas circunstancias Y a veces Esas cosas Generan conflictos De intereses Bueno Esto Que decías vos De ver la película Desde afuera Como lo hacen ellos Y no ver solo una escena También Me ponía a pensar Que tal vez propone Un momento De preguntas ¿No? Como ellos también En los discursos O en las entrevistas También Se hacen preguntas ¿No? De cómo Por ahí Si bien Hay una convicción No va a seguir Sino Cómo se sigue Con esa convicción Entonces Nos generan nuevas preguntas También También así finaliza El documental Sí Yo creo que eso Con lo que está vinculado Es Si tenemos preguntas Es para hacérselas A alguien más Claro Esto implica Que lo escuchemos Cuando lo que tenemos Son afirmaciones Implica Contarle a alguien más Y por lo menos En ese momento No escucharlo Entonces Creo que Mucha de la diferencia Está entre escuchar Y no tener tiempo Para escuchar Claro Y son dos cosas Muy diferentes El Posiblemente Uno de los Y esto creo que lo decía Perón Y cualquiera que encontremos Cualquiera que reflexione Lo va A A deducir con claridad La conducción Muchas veces pasa Por simplemente escuchar Al conducido Más allá de que haya Alguien que Este No le gusta Y no se quiera dejar conducir Que también es una de las cosas Que hay en la política ¿No? Pero Digo Siempre que hemos hablado De procesos virtuosos De conducción política De procesos políticos virtuosos De procesos que han vivido En los pueblos Han tenido que ver con eso Con Cómo el El que conduce Todo ese proceso Le habla al pueblo Pero cómo el pueblo Le habla al que conduce Y que se tenga La grandeza De escucharlo también Que tan receptivo Resulte La verdad Que me ha dejado Sin palabras Omar Realmente es un placer Estar conversando con vos Escuchar La manera en la cual Reflexionás Sobre el trabajo Sobre el Sobre lo que es Este documental Latinoamérica Territorio en disputa La verdad que Bueno ahí están También Estamos Todos Obviamente coincidimos Con esta mirada Creemos que es El modelo Y escuchar Estos líderes La verdad que Realmente Te reconforta Y te Obviamente Te surgen nuevas preguntas Como decía mi compañera Pero también Te orientan Un montón de cosas Uno se siente Siempre huérfano De toda esta De la política Por más que uno sepa Por más que uno lea Siempre Es bueno también Como decís vos Escuchar Y en este escucha Me permitió el documental Escuchar Entender un montón De personas Y también Personas Porque son personas Más allá de todo Y conectarlas No conectar Lo que pasa en Ecuador Conectar Que para mí Eran hechos Que por ahí Pasaban Tenían similitudes Pero conectarlos De esta manera No lo había elaborado Así que Por mi parte Omar Agradecerle también A Nicolás Y a Esteban Porque juntos Han hecho un trabajo Impresionante De verdad Sí Bueno Hagamos extensivos Estos agradecimientos Al Grupo Octubre A la UMED A todo lo que significa Ese Grupo Octubre Que no casualmente Nace a partir De todo el esfuerzo De los trabajadores Del sindicato Del sindicato de entregados Que es la base De todo eso Y a mí es una de las cosas Que más me reconforta Todas las cosas Que nacen del Grupo Octubre Tienen que ver con eso Con el fruto del trabajo Transformado en cultura En arte En espectáculos Y demás Y este es un producto más Transformado en conocimiento En debate ¿No? Qué bueno Bueno Les agradezco mucho A ustedes también Omar De mi parte También agradecerte Muchísimo Por haberte acercado acá La verdad es que Felicitarte Y felicitarlos A Nicolás y Esteban Comparto las palabras De mi compañero Y la verdad es que Como te decíamos El documental Es muy esclarecedor Y bueno Les agradecemos Por también haberse interesado En conversar Y compartir con nosotros También la reflexión De ustedes Gracias Bueno, gracias Omar Conversamos recién Con Omar Quiroga Guionista De Latinoamérica Territorio en Disputa También de El Camino de Santiago Y otros trabajos Que seguramente Vamos a profundizar Me encantaría Que vuelvas Ahí a profundizar Por ella con otro panorama No se sabe Así que vamos a ver O preparando la segunda parte Cómo no Vamos a ir A un tema Y ya realizamos Gracias